Ayer que se conmemoraba el Día de las Madres Millicent, ayer pues se cumplía también el plazo que se había anunciado para que la fuerza internacional que va a socorrer a Haití llegara, pero no llegó. No llegó. Y se habla ahora de que serían tres semanas. Todo lo contrario, se pospuso. Nos hicimos muchas ilusiones. Sí, nosotros grabamos aquí el viernes, uno más, uno un poco señalando las señales auspiciosas de que la situación en Haití. Que uno lo veía, que uno lo interpretaba. Sí, así se veía. Pero lo que estuvimos fue la sorpresa de que siguen los secuestros y los asesinatos en Haití. Y el asesinar a una pareja de misioneros estadounidenses, pues conmocionó a la comunidad nacional e internacional. Qué barbaridad y de la manera que lo hicieron, dicen que primero lo secuestraron, lo torturaron y después asesinaron. Claro. Por el modus operandi, uno puede inferir que ahí el móvil no era el secuestro como tal. Ahí se buscaba mandar un mensaje. Porque las bandas secuestran y han secuestrado inclusive estadounidenses, pero lo que hacen es que piden una recompensa monetaria a cambio. En este caso eso no fue así. Y el hecho también de que sucediera días después de la reunión entre el presidente de Kenia y el presidente estadounidense Joe Biden, te da a entender a Alberto Grullón que ahí lo que se quería era mandar un mensaje a Estados Unidos. Gracias.